Siempre nos piden que entendamos el punto de vista de los demás. No importa cuán ignorante, estúpido o aburrido sea. Te piden que veas su fatal error, sus vidas malgastadas con amabilidad. Especialmente si son viejos. Pero la vejez es el total de nuestros actos. Ellos envejecieron mal porque vivieron mal. Rehusaron ver. No es su responsabilidad. ¿De quién es? Mira. Me piden que no les diga lo que pienso, por miedo de su miedo. La vejez no es un crimen. Pero la vergüenza de una vida deliberadamente malgastada. Entre tantas vidas deliberadamente malgastadas. Si lo es. Si no fuera por la música, no sé qué sería de mí. Solo dejo que mi alma sobre un ritmo se deje fluir. Voy a realizar mi sueño y sin tener que dormir. Trataré de disfrutar cada momento para no sentirme mal cuando tenga que partir. Nunca olvido mis raíces, ni sus matices. No escucho mucho así que cuida lo que dices. El alcohol no curó nada, expandió más las cicatrices. Hay mierda por todos lados, recomiendo que la pises. Mis escritos se quedan en la libreta. Por temor de que con el oyente no cumplan su meta. He tomado en algún bar meditando mis decisiones. Pero nada mejor que un trago sentado en la banqueta. Rápido pasa el tiempo ya con 19. Y te juro, sigo siendo feliz como cuando era un nene. Los problemas siempre estarán por ellos. No me ocupo y en un futuro me imagino tocando el ukelele. Para mí escribir es algo más que un hobby. No podría vivir sin él como un millenial sin su móvil. Quisiera viajar por el mundo y hacer de las mías. Beber con la policía al igual que lo hacía mi clobín. No es malo mentir mientras de ello no abusé. Dejé de buscarte por miedo a que me acusen. Nena voy a ser sincero. Tienes un hermoso cuerpo pero una interesante charla es lo que me seduce. Nunca estuve loco, solo fingí demencia. Y si es un delito pues que me pongan sentencia. Tú sigue con ser real. Yo si quiero hago bachata, reggaeton, orteño, rock, pero con la misma esencia. Hay veces que observo la luz al final del túnel. Y hace demasiado frío que hasta el cuerpo se entume. No quiero que me llegue la hora. Me queda mucho por disfrutar. Pero después recuerdo que es la alarma del lunes. Lamentarse no sirve, tampoco arrepentirse. Solo quiero que sean felices y puedan divertirse. Que encuentren un poco de tiempo y hagan lo que les apasiona. Pero sobre todo que se sientan libres. No me enojo porque enojarse es perder. Y ya me cansé de siempre ser el último lugar. Giralce rojo, tal vez no te agrade lo que llegues a ver. Pero tienes que aceptar que es la puta realidad. No me importa si no encajo en tu grupo por no drogarme. O por no ser de barrio y decir que vengo de la calle. Mi visión como escritora está puesta en otros sitios. Y busco el dinero solo para ayudar a mi madre. Si no fuera por la música. No sé qué sería de mí. Solo dejo que mi alma. Sobre un ritmo se deje fluir. Voy a realizar mi sueño. Y sin tener que dormir. Trataré de disfrutar cada momento. Para no sentirme mal cuando tenga que partir. Si no fuera por la música. No sé qué sería de mí. Solo dejo que mi alma. Sobre el ritmo se deje fluir. Voy a realizar mi sueño. Y sin tener que dormir. Trataré de disfrutar cada momento. Para no sentirme mal cuando tenga que partir. Gracias. Gracias.